Música ¿Dónde está la gente linda que vino a gozar con la mano arriba? Ahí nada más Dice Soy el resultado de todo lo que un día fue Brillando con la llama de los grandes del ayer Más tengo la pasión, la clave es el poder Y vivo de esa fuente lo más puro del saber Te voy creando el lazo con la realidad Para recibir aquel abrazo que se quede en mi corazón Y ahora todo el mundo dice Ando contra la marea Si quedas me fuera de potas Estoy pa' con la pelea Aunque no creo en personajes Yo ando contra la marea Ay no creo en personajes Estamos puestos pa' la pelea Venimos juntos y eso tú lo sabes Ando contra la marea Si quedas me fuera de potas Estoy pa' cuando me la pelea Aunque no creo en personajes Mira Tú estabas en la disco berriando Pero yo no te expliqué Ese era el team de La Habana que estaba sonando Por eso voy a los metales Vamos Ahora sí pa' que se ponga bueno Mano pa' arriba ahí Que tina van a estar que quempa Oye Vinimos gozando otra vez Echa pa' acá pa' que vea Dale, dale Y está de monta Monta No hay problema Ay no hay problema Si te quedas Vamos a dar de la puerta Oye te vas a quedar allá afuera Y está de monta Monta No hay problema Ay no hay problema Que si te quedas Vamos a dar de la puerta Mira que gozadera No hay problema Por eso ahora No hay problema Ay Todo el que quiera Salud Vamos a dar de la puerta Otra vez Si no va Que si te quedas Vamos a dar de la puerta Oye Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale cinturino Los bares van a visitar Que si te quedas Vamos a dar de la puerta Aaaaay Sube Que si te quedas Vamos a dar de la puerta Ahí na' ma' Ahí na' ma' Ahí na' ma' Oye ¿Qué dice? Que si te quedas Vamos a dar de la puerta Aaaaay Eso es tarde Dale Dale que la noche explota Explota Conjunto con la mano arriba Que esto es party con tremenda Aaaaay 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 Suéltame Si Dale que la noche explota Sí na' ma' Conjunto con la mano arriba Que esto es party con tremenda Dale cinturina Dale cinturina Dale cinturina Aaaaay ¿Qué fue? Conjunto con la mano arriba Que esto es party con tremenda Nota Conjunto con la mano arriba Que esto es party con tremenda Nota Vamos, 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 vamos Ya 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 Y pa' que vengan las cosas lindas Con a ver Energía de esta positiva Ya Segundo aniversario del team Si tú viniste a gozar Aaaaay Suéltate Dice Dale que la noche explota Conjunto con la mano arriba Que esto es party con cosas gotas Aaaaay Suéltate Dale que la noche explota Conjunto con la mano arriba Que esto es party con tremenda Nota Aaaaay Suéltate Dale que la noche explota Conjunto con la mano arriba Que esto es party con tremenda Cambio, 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 cambio Claro que sí Sting Habana retomando de nuevo los escenarios Y para todos los gozadores Buña 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 nota, mira que te gusta, ay pero mira que te encanta mami, como toco la mano arriba que tu es más con la venta, nota, si nada más, ya. Amo de comienzo, agradecido a todos los presentes que hayan venido, vinimos a gozar y a pasarla bien, es otra etapa, otro momento, y con gran sentimiento, te vamos a pasar, te vamos a presentar, a la base de Tim Havana, los negritos que le ponen sabor, Rompe, José Ángel, Jotri, Sandri, dale calienta, calienta, mami, ahí nada más, el aplauso es para ustedes.